Al menos ocho personas han muerto en un violento incendio declarado esta madrugada en un edificio de ocho plantas en París. Otras 30 personas han resultado heridas, entre ellas tres bomberos. La policía mantiene abierta una investigación criminal, aunque de momento se desconoce el origen del mismo. Una mujer ha sido detenida en relación a los hechos. El incendio se desató a la una de la madrugada y se prolongó hasta las seis y media de esta mañana. Las llamas se declararon en el patio interior del edificio, lo que dificultó las labores de los bomberos para controlarlo. El edificio afectado, de ocho plantas, fue construido en los años 70 y está situado cerca del Trocadero y el Bosque de Bolonia, uno de los pulmones verdes de la ciudad que quedó devastado, lo que obligó a evacuar otros dos bloques adyacentes como medida de precaución. Algunos vecinos se refugiaron en los tejados para escapar de las llamas, obligando a los bomberos a complicadas labores de salvamento mediante el uso de escaleras de mano. Los equipos de rescate no descartan que aparezcan nuevas víctimas, en particular en las plantas superiores, las últimas en las que se extendió el fuego. El fuego sorprendió a muchos vecinos dormidos, lo que, sumado a la velocidad con la que se propagaron las llamas, explica el número de víctimas. La tragedia llega apenas tres semanas después de que una explosión de gas en una panadería del centro de París provocara un importante incendio en el que murieron cuatro personas.